¿Qué pasa es que me amenazaron el día anterior cuando nosotros mandamos el comunicado de prensa y lo difundimos por diferentes redes sociales. Los taurinos encontraron mi teléfono y me amenazaron por teléfono. Me hicieron una llamada, me dijeron que nosotros no teníamos ni idea de los correos, etc. Y nos amenazaron en venir a boicotear nuestro acto y de alguna manera con unos modos un poco violentos. Pero al final vinieron, efectivamente nos intentaron boicotear el acto, pero no hubieron otros altercados. A mí me empujaron un poco, pero tampoco sucedió nada. Yo creo que es porque había muchos medios de comunicación, muchas televisiones, y esto hizo que se portaran un poco, pero al final no pasó nada. ¿Pero tantos defensores hay de la tauromaquia que vienen aquí a boicotear sus actos? Bueno, es gente que lo vive mucho y yo entiendo que creen que les estamos atacando a sus tradiciones y a su cultura cuando no es así. Eran todos chicos, eran un grupo de una decena de chicos muy jóvenes. La verdad es que me da un poco de tristeza ver cuán jóvenes eran, ¿no? Gente que se supone que tienen más sensibilidad que sus padres y sus abuelos. Y bueno, pues normalmente no es que sean muchos, pero ahora se están empezando a organizar un poquito y están viendo que, claro, hemos terminado con las prudidas de toros en Cataluña y esto han visto que tenemos cierto poder, ¿no? Cierto poder de convocatoria y de convicción. Entonces se están organizando porque temen ahora que acabemos con sus tradiciones como son los Correobos. Pero bueno, es lo que yo digo, que no es que queramos acabar con una tradición, sino que queremos modificarla de manera que los Correobos y diferentes eventos o fiestas que utilicen animales vayan evolucionando y dejen de utilizar animales. Una pregunta sobre esto de los toros. ¿Ha sido por dinero o ha sido por ecología? En el caso de los taurinos, pues es por dinero y es por el caso de que es su tradición y su cultura. Por dinero lo hacen los interesados, que son los empresarios taurinos, los que tienen ganaderías, los apoderados, los toreros y el resto de aficionados lo hacen por su propia afición, por una especie de egoísmo de que lo quieren seguir pasando bien a costa del sufrimiento de los animales. Les da igual que sufran, ellos quieren poder seguir disfrutando de un espectáculo. En cambio, los que defendemos a los animales lo hacemos de una forma totalmente desinteresada. No tenemos intereses ni económicos ni personales. Lo hacemos por el interés de los animales. Unos seres que jamás nos lo van a agradecer, ni siquiera. Pero creemos en la justicia y en la moral y es por ello que vamos a seguir luchando siempre hasta que lo consigamos, hasta que conseguimos abolir cualquier tipo de maltrato animal.